Por una deuda que asciende a los 10 millones de bolivianos por alquileres, la alcaldía de Sucre desalojó a 34 tiendas del mercado central. El operativo comenzó días atrás, con el objetivo de recuperar los ambientes que pertenecen al gobierno municipal, informó el director de ingresos Juan Batallanos. Alrededor de 10 millones de bolivianos en deudas está en estas 32 tiendas que son de propiedad del gobierno municipal. La población nos está apoyando y la población sabe que estas tiendas son del gobierno municipal. Nos falta presupuesto para encarar obras, ¿por qué? Porque aquí están 10 millones de bolivianos que no nos han pagado y no vienen pagando desde hace 9 años algunos. Por tanto, nosotros tenemos que recuperar, tenemos que sentar precedente como autoridad para que ellos de una vez puedan pagar y entregar las tiendas y poder licitar. La normativa es eso lo que nosotros lo que manda. La normativa manda poder licitar cada o periódicamente. Por tanto, nosotros nos vamos a basar, ahora bien, al margen de tomar posesión de las tiendas, muchas de estas tiendas no tienen ni licencia de funcionamiento. Y en materia tributaria, nosotros estamos bajo el paraguas del código tributario y eso me parece que no están muy enterados los dueños. En medio de reclamos, los comerciantes denunciaron una serie de atropellos de funcionarios municipales. Estamos queriendo pagar hace rato a los dirigentes que nos han hecho mañana, pasado, mañana, pasado, así nos han atrasado. Ahora, señores de alcaldía, no nos ha abierto para pagar la caja, nunca. Hemos ido cuántas veces a pagar nosotros con plata, queremos pagar, queremos pagar. Tenemos demanda, que se arregle esa demanda, que se arregle esa demanda, nunca nos rechazaba así, por eso no nos pagábamos. No, directamente, directamente. Algunos sí, algunas están otras personas, nosotros no. Nosotros estamos aquí treinta y tantos años, en esta tienda. Lo han sacado porque dice que ha ordenado el señor Batallanos, para que saquen todo, porque estaba con toda la policía ahí cubierta. Yo he llegado a las ocho y no me han dejado pasar, porque yo quería recoger más primero que mi plata. Pero no me han dejado ellos, no, hasta me han agarrado todito, me han agarrado al sitio. Yo solita estaba sin mi marido, ni sin mi hija, ni nadie, nadie, estaban mis compañeros, tampoco no estaban nadie. Yo solita he llegado y cuando me han agarrado, yo le he dicho mi dinero, tengo que sacar. Tengo ahí guardado, como ya tenemos que pagar de la tienda, yo ahí he bajado una semana, y aquí abajo, treinta mil dólares, yo he bajado.